Las artes han extendido su mano para colaborar con la causa y por eso en Nueva York la Sociedad del Japón presenta una nueva exhibición que nuestro corresponsal Alfonso Díaz visitó en días recientes. Alfonso, muy buenas tardes. Buenas tardes, saludo a la audiencia de Planeta Agente y a mis compañeros en nuestro Centro Internacional de Noticias. Postcards del Japón o Postales del Japón es precisamente una exhibición de este formato que fue solicitado a artistas. La misión, recordar lo que pasó en el Japón y además recolectar fondos para esta importante causa. Postales del Japón es una exhibición de trabajos en formato miniatura realizados por 22 artistas del noreste del país, inspirados por los sentimientos generados a partir de la tragedia que sacudió al Japón el 11 de marzo. Esta muestra se presentó inicialmente en el Festival de Edimburgo en agosto y ahora se encuentra en la Sociedad del Japón, entidad que ya ha realizado varias actividades para recolectar dinero destinado al Fondo Oficial de Ayuda a las Víctimas del Terremoto, Tsunami y Tragedia Nuclear. La manera en que las personas pueden colaborar es yendo a la muestra y comprando, por 12 dólares, el catálogo de la misma. NTN24 habló con Joe Earle, director de la Galería de la Sociedad del Japón. Esta exhibición es parte de la respuesta de la Sociedad del Japón al terremoto y tsunami que sufrió el Japón en marzo 11 de este año. El día después de la tragedia empezamos nuestro propio fondo de ayuda y ese día recibimos nuestro primer cheque al mediodía. Hasta ahora hemos reunido 11 millones de dólares y de esa cantidad ya hemos usado 3 o 4 millones en labores en el Japón. Tratamos de desarrollar actividades para que estas personas no olviden esta tragedia. Así que pensamos en una exhibición que mostrara la forma en que la catástrofe afectó a los artistas de la región. Este factor de recordación es vital para continuar con el trabajo que hasta ahora se ha realizado. Earle explica. El tema central es la memoria y la importancia del recuerdo. Ves trabajos hechos en caracoles recolectados en playas específicas o algunos que incluyen fotografías que se encontraron en ruinas de edificios. Estas fotografías son muy importantes. De hecho, una de las actividades que apoyamos en Tohoku en este momento es un grupo de voluntarios jóvenes que van de casa en casa destruida recogiendo objetos importantes para quienes vivieron allí, principalmente fotografías. Luego las restauran y hacen exhibiciones para que la gente vaya y pueda recuperarlas. Como veíamos en la entrevista, hasta ahora y con la ayuda de exhibiciones como esta y otros muchos eventos, el Fondo de Ayuda a las Víctimas del Terremoto en Japón ha recaudado 11 millones de dólares. La cantidad continúa creciendo. Por ahora, eso es todo. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz para Planeta Gente.